¡Es de Bolivia! Y aquí te cantamos El punto rinqueo Este soy yo Zapateo, zapateo Zapateadito Zapateo, zapateo Zapateadito Zapateo, zapateo Zapateadito, mi amor Quiero salvar nuestro amor Estoy cansada de este dolor Me faltan fuerzas para seguir Es un tormento así vivir Vivo en infierno estando aquí Imaginé que fuera así Todo lo que hago es al revés Siempre lo valo en mi tuve Hay lloraje por este amor Ya no causemos más dolor La violencia no es buena razón Ya no lastimes mi corazón Yo no te guardo ningún recor Si soy culpable, diría por favor La hipocresía mata el amor No soy perfecto, pido perdón Estoy cansada de este amor Haciendo que causes más dolor Amor No soy perfecto, pido perdón No soy perfecto, pido perdón ¡Ey, ey, yo! Y una flecita es la pollarita ¡Zaz, chorita! ¡Zaz! ¡Ojo! Quiero salvar nuestro amor Estoy cansado de este dolor Me faltan fuerzas para seguir Es un tormento así vivir Vivo en mi infierno estando aquí No imaginé que fuera así Todo lo que hago sale al revés Siempre lo malo en mi tú ves Vas a llorar por este amor Ya no causemos más dolor La violencia no es buena razón Ya no lastimes mi corazón Yo no te guardo ningún decor Si soy culpable yo por favor La hipocresía mata el amor No soy perfecto en mi no perdón Vas a llorar por este amor Ya no causemos más dolor Vas a llorar por este amor Ya no causemos más dolor La violencia no es buena razón Ya no lastimes mi corazón Yo no te guardo ningún decor Si soy culpable yo por favor La hipocresía mata el amor No soy perfecto en mi no perdón ¡VMONT3III! ¡SALAR! V Olha tuöpito de aquí para allá ¡SPARDIÓX! ¡SPARDIÓX! ¡SPARDIÁXOcom bringe al amor! ¡SPARDIÓX! ¡Gracias!